Diré con voz pequeña mi amor, flojo porque lo hemos hablado mi amor es muy cierto que ya no nos podemos ver pero yo sigo mi amor aunque bien sé lo que hay yo sigo soñando mi amor que alguna noche tú aparezcas por fin que te encuentres mejor que la última vez tranquilo lo llevo bien pero hay momentos 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 oh 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 Aquí no nos podemos quejar Vamos tirando mi amor Incluso alguna vez te consigo olvidar Tranquilo, loco